La Palabra del Señor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces, sólo entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro Mi amigo y querido hermano en la fe La Palabra de Dios es fiel y verdadera Es que este periodo del cual la Biblia nos habla Es refiriéndose a la gran tribulación Es un periodo comprendido de siete años De hecho, según la Palabra del Señor será un tiempo de terrible tribulación y angustia Que ya fue predicho por los profetas del Antiguo Testamento Más específicamente El profeta Daniel Como está escrito En el capítulo Doce Versículos Uno En este periodo En este periodo Dios juzgará el mundo rebelde e impenitente Y según las Escrituras es la última semana profética Que profetizó Daniel La palabra tribulación no es muy usada por las personas que no tienen Digamos Un acercamiento a la Biblia Para aquellos que no leen este libro Aquellos que no tienen ningún compromiso con las cosas de Dios Sin embargo, para nosotros los cristianos que profesamos la fe en el Señor Es completamente diferente Pues se refiere al periodo de siete años que empezará Tras el arrebatamiento de la Iglesia del Señor O sea, será el periodo de mayor angustia de la historia humana Ahora bien, en la lengua hebrea la palabra tribulación o angustia Es un término aún más fuerte Sara Que significa necesidad O esposa rival Aludiendo O refiriéndose a la contienda O a la angustia Causada por Penina A Ana Como está escrito En el libro de Primera de Sabo El capítulo 1 versículo 15 ¿Se recuerda? Ana tenía por esposa del canal Como sabemos por medio de la paración Que Ana no podía tener hijos porque era estéril Pero sí Penina Que se burlaba de ella Que le provocaba a ella Ahora bien Cuando nosotros queremos considerar la palabra tribulación Bíblicamente hablando El profeta Sofonía en el capítulo 9 versículo 14 Decía O llamaba a este periodo de la gran tribulación De día del Señor Y afirma que este día Está cerca Pero el profeta Jeremías No era diferente Si para Sofonía se era considerado El día terrible El día terrible del Señor Para Jeremías Afirmaba que será Un tiempo de angustia para Jacob Refiriéndose Como ya sabemos Al pueblo de Israel Y por todas las cosas Por donde ellos pasaron Porque es Israel Que va a pasar por la gran tribulación ¿Puede imaginar? Y no precisamente la iglesia Este tiempo será tan terrible Que no habrá otro Dice semejante a él ¿Sabes? El último libro de la Biblia Que es el Apocalipsis También se defiere a estos días Terribles De la gran tribulación Que lo define como Grande día de la ira El libro de Apocalipsis Revela la tentativa De fuga de los reyes De la tierra De los ricos Y de los poderosos De la ira de Dios Que será desamada En aquellos tiempos Ahora bien ¿Cuándo tendrá inicio La gran tribulación? Es una pregunta Que muchos Nos planteamos Así como por ejemplo Los creyentes en este tiempo ¿Cuándo será la venida Del Señor Jesús? ¿Cuándo será El arrebatamiento De la iglesia del Señor? Etcétera Etcétera ¿No es verdad? Lo que quiero decirte Es que la Biblia Tiene una información Valiosa Sobre todas estas cuestiones Que nosotros En un momento Estamos analizando Y reflexionando Para poder entender Los propósitos divinos De Dios Sobre todo Sabiendo que este libro Es un libro Con carácter profético Tras el retorno Invisible del Señor Jesús Recuerda El Señor Jesús Ya vino la primera vez Ahora bien Lo que nosotros Debemos tomar Muy en cuenta Es para que vino Jesús la primera vez Para salvar a la humanidad De su pecado Punto número uno Punto número dos Vino para deshacer Las obras del diablo Punto número tres Jesús vino para operar Y hacer muchos milagros Maravillas Prodigios Sanidades Sí Punto número cuatro Jesús vino Para pagar Nuestra deuda Con su vida Y con su sangre Punto número cinco Jesús Cuando estaba aquí en la tierra Le decía al mundo Porque aquel que me envió Conmigo está Y no me ha dejado Solo el Padre Porque yo hago siempre Lo que a Él le agrada Y yo no vine Para hablar mis propias palabras Sino las palabras De aquel que me envió O sea que Amigos Para que podamos ser parte De esta grande obra Que el Señor Jesús hizo Quinto punto O quinta cosa Es que el Señor Jesús Vino para Establecer O constituir Una grande familia Esa familia Es la iglesia Del Señor Los miembros de cuerpo Del cuerpo Del cuerpo de Cristo Y que a esa iglesia Que además No tiene nada que ver Con Cuestiones materiales Hechas por manos humanas Si no Como dice la escritura Ese templo Que es templo Del Espíritu Santo Estamos hablando En el aspecto Espiritual Esa iglesia Que es guiada Por el Espíritu Santo Enseñada Preparada Trabajada Santificada Por el Espíritu Santo Esa es la iglesia Que el Señor Le ha dado Poder Y autoridad Esa es la iglesia Que tiene la misión De predicar Por todo el mundo Entero Esa es la única Institución Divinamente Autorizada Por Dios Y por medio Del cual El mundo Entero Recibe La bendición Esa iglesia Tiene poder Tiene autoridad Tiene su presencia Tiene su palabra Amigo Amigo Cuando Jesús Se tornó Al lugar De donde Él fue enviado Y dijo Antes En la casa De mi padre Muchos morados Y si así Lo fuera Yo pues Los hubiera Dicho Por lo tanto Voy pues A preparar Un lugar Para vosotros Para que Donde yo esté Vosotros También estéis Conmigo Amigo La iglesia Tiene esa misión Y entre tanto Este presente La iglesia Este periodo Tan terrible De la gran Tribulación Que tiene Una duración De siete años Según Profetizó El profeta Daniel Y que además Para el mundo Entero Como lo pregona El día de hoy En pleno siglo 21 Hablando acerca Del nuevo orden Mundial Porque después De la pandemia Mi amigo Usted sabe Los gobiernos Fueron Golpeados De una manera Drástica Y severa En el aspecto Financiero Y como si esto Fuera poco Mi amigo Y sabiendo Que aquel día Se aproxima De la segunda Venida del Señor Porque la primera Venida Sabemos muy bien Para que vino Jesús Para predicar Para anunciar Las buenas nuevas De Dios Porque únicamente Hasta a través De este evangelio Nosotros conocemos La verdad Porque dice Que Dios No quiere que nadie Zapierta Dios manda Y ordena Que todos los seres Humanos Procedamos Al camino Del arrepentimiento De nuestros pecados Mi amigo Porque Dios No hace excepción De personas La vida dice Porque de tal manera Amor Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Ingenito Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Jesús dejó Esa iglesia Que es la luz De este mundo Y la sal De la tierra Mientras la iglesia De aquí Aún no es posible Dar paso Al periodo De la gran tribulación En otras palabras Para nosotros Eso significa El gobierno mundial Del anticristo Que así mismo Será Así que Así que Mi amigo Tú que conoces La verdad Tú que sabes Que todo lo que viene Aconteciendo En el mundo De hoy Está exactamente Como está escrito En este libro sagrado Tú tienes que estar preparado Tú tienes que predicarle Este santo y poderoso mensaje Al amigo Al compañero A tu vecino A las personas A las personas que están A tu alrededor Que te quedaste callado Tienes que hablar esto Al político Tienes que hablar esto A la gente De la ciudad Y del campo A los profesionales A los intelectuales A los ignorantes Lo cierto Es que Si tú eres Siervo Y sierva de Dios Tienes una misión Mi amigo La iglesia se va pronto La iglesia No pasará Por esta gran tribulación El que va a pasar Es el pueblo de Israel Y los gentiles Todas las demás naciones Del mundo Que Dios tenga misericordia En nosotros Por tener Y permitirnos El Señor Venir A las Repelaciones De Dios Amigo Prepárate Cristo viene pronto Él viene por su iglesia La iglesia Que sin mancha Ni ayuda La iglesia Que no solo es La enamorada La novia Sino la esposa De Cristo Se va de este mundo Y si tú realmente Tú amas La venida Del Señor Jesús Tú ya sabes Cómo debes estar Aguardando ese momento Jesús viene Y nos vamos con Él Dios les bendiga Amén